Puedo arreglarlo, ¿vale? Lo arreglaré. Voy a confesar. Ya he llamado a mi abogado. Voy a reunirme con él ahora. No puedo seguir fingiendo que esto va a terminarse. No podemos vencerlos. Créeme, lo he intentado. No importa lo que hagamos, siempre perderemos ante ellos. Les voy a contar qué placer lo acento a Zelda. Nunca os implicaría ninguno, así que admitiré lo que hice. Pero tarde o temprano, Helio, todo esto te alcanzará. Gracias. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué? Si querías de esto, habértelo pedido tú. Ya sabes que no soy de compartir. Eres tonto del culo. ¿Cómo se supone que ayudaré a los que me importan cuando a cada paso que doy los expongo a un peligro mayor? Este era mi plan. Y me escondí en un agujero mientras todos los demás corrían el riesgo. Es que, joder. Hasta tenemos que hablar en el metro. Está muy lejos de... ...colocarnos y ver regreso al futuro, dos. Nunca encontramos el momento para hacerlo. Perdón, ¿ha visto a una pareja joven? Venían de esa dirección. No, no he visto a nadie. Ella es morena y él lleva una gorra de béisbol. ¿Recuerdas cuando te encontré en el museo de Queens? Estabas nervioso. Gritabas a todo el personal porque no veían a quien tú veías. Entonces, ¿también era tu padre o era otra persona? No recuerdo eso para nada. Elliot, no sé si empezaste todo esto por él. Pero da igual lo que sea. No puedes trabajar con él. No te engañes a ti mismo con eso. Si quisiera comer por aquí, ¿a dónde iría? No hay nada por aquí. Pruebe a unas cinco manzanas. Ahí aún queda algo abierto.